Amigos, amigas de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy vamos con la prueba de rendimiento de este bonito Galaxy M34 5G con las aplicaciones que solemos usar en el día a día cuando estamos en nuestro teléfono móvil, en aplicaciones de rendimiento, productividad, temas de multimedia, cuando vemos los videos, les dejo aquí el video para que ustedes sepan si les sirve este Galaxy M34 para lo que están buscando. Este Samsung Galaxy M34 tiene una pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas, taza de refresco de 120 Hz, el procesador es un Exynos 1280, memoria RAM de 8 GB, almacenamiento de 128 GB, la batería 6000 mAh, carga rápida de 25 W y su sistema operativo Android 13, capa de personalización One UI 5.1. Tres cámaras en su parte posterior, la principal de 50 megapíxeles angular, otra de 8 megapíxeles ultra gran angular y otra de 2 megapíxeles. La cámara selfie es de 13 megapíxeles angular. Y la prueba de rendimiento de nuestro Galaxy M34 aquí comienza con varias de las aplicaciones que usamos a menudo y veamos cómo la animación de inicio ya nos da cuenta del tipo de dispositivo que quizás se tarda un poquito, la animación no es tan rápida, no responde tan rápido, pero es lo que tenemos en este Galaxy M34 aquí. Podemos navegar por algunas de sus aplicaciones más rápidas. Aquí podemos seleccionar por, digamos, algún texto. En este texto, a ver, vamos a seleccionarlo. A ver, no nos está funcionando, pero porque quizás no estamos cogiendo el texto de una buena manera. Y entonces, cuando queremos ir, por ejemplo, a un documento que ya tengamos creado, que podamos querer editarlo, ahí ya vamos a ver que, bueno, en estas aplicaciones, básicamente es fácil el manejo porque no nos exigen tanta máquina, tanto equipo. Lo mismo sucederá si tenemos hojas de cálculo y queremos hacer algún tipo de pruebas con ellos, por ejemplo, más 4 por 6, más 6. Aquí podemos hacer algunas operaciones. Podemos incluso darle la vuelta para ver mejor, para tener una visibilidad distinta de lo que estamos haciendo. Un trabajo mucho más cómodo para tener la visión horizontal de nuestro equipo. O, por ejemplo, si quisiéramos tener una prueba en nuestro correo electrónico, podríamos aquí, prueba Galaxy M34. Y te fijas que este teclado que nos presenta este Samsung es mucho más limpito. Tenemos la posibilidad de saltar de números a letras. Tenemos los números aquí presentes siempre y podemos tener una experiencia de trabajo y de ejercicio y de escribir algunos contenidos de una buena manera. En rendimiento me parece que funciona Galaxy M34 para las tareas que comúnmente realizamos. Aquí vamos con nuestro Galaxy M34. Vamos a ver algo del tema multimedia, por ejemplo, saber cómo algunas de nuestras fotografías se ven en su superpantalla y en las fotografías que hemos tomado aquí. Bueno, en este caso no tomamos una buena fotografía, pero podemos tener algunas más. Aquí tenemos algo ya para ver un detalle. Y vean que se ve bien cómoda, pues la pantalla es grandecita, aunque tiene un borde acá que personalmente, pues cuando ya tienes un equipo un poquito de más alta gama, vas a decir que te hace, te sobra este borde tan grueso en la parte inferior, pero sin duda te deja ver muy bien el contenido. Y cuando ya lo amplías es chévere cómo puedes jugar con eso y tener una buena visibilidad. Es una pantalla regular para un equipo de estos y que de esta manera puedas tú interactuar con tu contenido multimedia desde el Galaxy M34. Lo mismo que sucedería al entrar a alguna aplicación de streaming, que son las que normalmente tenemos, las que están normalmente en nuestros equipos. Vamos a entrar a algún contenido a ver qué tal se ve. Acá vemos que se está, sí, se ve bien, se ve chévere. Estamos en un día bastante luminoso, pero se siente bien el contraste, oscuros a claros. Y yo creo que en ese sentido vamos a tener una buena experiencia con aplicaciones como esta, que en este caso es Netflix con una película que estamos reproduciendo en este instante. Y ahora, si lo que queremos es saber su nivel de sonido, pues vamos a ir aquí a YouTube, vamos a abrir algún contenido, en este caso música libre de derechos, vamos a seleccionar una. Aquí me parece que se está colgando un poquito, no nos está cargando tan rápido. Vamos a ver con este contenido. Y qué tal va a ser esa prueba de sonido para saber cómo funciona con su parlante inferior y con su poder de sonido. Vamos a subirlo al tope. Mira que aquí ya nos damos cuenta, el equipo no tiene sonido estéreo, entonces en ese caso vamos a carecer de uno de los parlantes acá arriba. Pero pues aquí vamos a ver cómo suena. Sonido aceptable. No es el mejor sonido, debemos tenerlo en cuenta para este Galaxy M34, por lo que te recomiendo sí o sí que lo conectes a un parlante externo o utilices audífonos inalámbricos o de cable, porque mira que conserva su puerto de 3.5 milímetros. Vamos viendo el tema de redes sociales en nuestro Galaxy M34, que tiene muy buena batería, recuérdenlo bien entre sus características interesantes. Vamos a tener aquí en nuestro Instagram y cuando vamos a los contenidos vamos a saber cómo funciona, cuál es la velocidad que tenemos. Ahí siento, igual lo vieron en las pruebas anteriores, es un equipo que en algunos momentos como que pudiéramos querer más y eso va más allá de la conexión a internet. De pronto se queda y para usuarios exigentes quizás esto no les guste del todo, pero pues para los usuarios normales, los que están esperando un rendimiento promedio en su equipo, este Galaxy M34 funciona bien en redes sociales. Lo mismo funcionaría aquí para un Facebook. Aquí tenemos no solo en Facebook, Marketplace, también la parte de video, para que podamos navegar, navegar y navegar más en nuestras redes sociales o incluso aquí en Facebook poder subir una fotografía y que rápidamente desde el Galaxy M34 podamos interactuar. Si son ustedes de los que agregan muchos contenidos a redes, les puede servir. Y por supuesto, nuestra tercera red social, en la cual consultamos todo el tiempo contenido que es TikTok, aquí ya lo tenemos, es la posibilidad de navegar, navegar, navegar y acá vamos consultando el contenido sin ningún problema. Un buen equipo, este Galaxy M34, y acá probándolo con redes sociales, funciona bastante bien. Un equipo bueno, un equipo con esa batería de 6,000 miliamperios, que es lo que caracteriza esta serie Galaxy M, en este caso el M34, que es la versión 2023 de este equipo. Si te gustó este video, si tienes alguna duda, inquietud, sugerencia, déjamela acá en los comentarios, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa las notificaciones para que te llegue una cada vez que publico un nuevo video, si no lo has hecho. Y también en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, Threads, en Kawaii, en todas ellas me encuentras como Abroba Ibanosio. Y por supuesto, follow.co, sitio web de tecnología y tendencias digitales, para que haya consultes más cosas de este y de muchos más equipos. Me encantó estar con ustedes. Nos vemos en una próxima. Soy Iván Luzardo, Ibanosio. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!